Somos una banda nueva en realidad No nos creemos los más experimentados en la música En realidad estamos encaminándonos a eso Estamos aquí justamente en Lima porque queremos tocar más Queremos tener más de estas experiencias Que es poder tener más entrevistas, compartir Es tener esta proyección que queremos alcanzar Y a la gente que llega aquí le va muy bien, te digo Es muy buena onda Son años, pues son 70 años de radio Y dejan una buena onda Algo ocurre que empiezan todos a crecer Por eso que ya nos dijeron de tanto escuchar la francesita Rock peruano con calidad de exportación Y ustedes lo están armando bien, ¿no? Sí, en realidad también esta es un acústico que recién hemos estado trabajando para auditar para este momento Porque en realidad siempre son las tocadas, son todas eléctricas Y bueno, quisimos hacer algo, como decía, más tranquilo Más orgánico Sí, bien pianísimo, súper suave Y espero en realidad que les haya gustado Ahora, en los teclados Ya, sin placar el tiempo En el teclado, tu nombre, por favor Cristian Javier Cristian Cristian, tú tienes un parecido O él, Chimi, tiene un parecido contigo Estamos hablando de otro músico muy bueno también De la colonia Nisei Aquí en Perú De Acacia Así que va a ser de Contra Bacán compartir escenario con ellos Porque la verdad que todo el mundo va a decir ¿Cuál de los dos se quedaron? De Contra Bacán, ¿ah? Así que tienes tu mellizo musical Aquí en Jesús María La banda Acacia Ya tenemos casi que irnos A partir de ahora A la gente de Mala Vamos a pedirle que cambie a ser gente Que cambie el nombre a Buena Y a partir de ahora Giancarlo y todos ustedes Vamos a llamar a este día Sanado 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 Un, dos, tres Sanado Todos los sanados De seis a nueve Aquí no estamos locos Y ya se va a dejar de llamar Mala Va a llamarse Buena Oye, nos quedamos acá porque hay harto que hablar Para grabar una canción más para las redes La despedida de ustedes Tenemos que irnos Bien Bien Muchísimas gracias por la invitación Y ellos están Vienen para el Vive Que va a ocurrir De tres días En festiva Vamos a estar en el local festiva Que es en septiembre El dos, tres, cuatro Vamos a estar el último día El día cuatro Así que Compren una entrada Y con una entrada Pueden entrar los tres días Los tres días Es una maravilla Vamos a seguir comentando esto Porque se vienen con todo Y no hay que apoyarlos con todo Ustedes chicos Saluden a toda la gente en Mala Queremos mandar saludos a la gente en Mala Y dentro de unos minutos Ya vamos a estar por allá tocando Tenemos una tocada justamente El día de hoy en Mala En unas horas Sí, con Raff for Rives Vamos a estar con Raff for Rives Y muchas bandas de allá Y entonces Vamos a reventar allá El bus está en la puerta Así que Chumel Por razón Que está tocando a la puerta Gracias a Shakyamuni Se quedan para conversar un ratito El bus nos está esperando En la Panamericana Dejen libres La información que necesita El servicio médico Entretenimiento Que construye